Hola a todos chavales, soy SpaniFoHound de Game4B y aquí estamos en el River Mi Capítulo Gameplay, se puede decir, 22 ya habéis visto el potasso que me montaron en el gameplay anterior y vamos a continuar esta pedazo de historia que se está poniendo pero interesantísima y vamos allá ¡Pol! A mi hermano ¡Uff! ¡Bad! 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 Código negro aceptada Secuencia de autodestrucción iniciada ¡Bad! 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 ¡Encuélveme en su piel! Sí, pero me interesa. ¡Aaah! Se me ha escapado. No, pero es que quedo ahora. A ver si es que... ¡Ah! Esto es... ¿No? Un chiquete y yo me vienes en el transporte. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¿Para qué? ¿Te gusta, eh? ¡Oh! ¡Esto fichos feo esto! Vale, ya tenemos ya la clave. ¿Cómo podemos luchar contra él? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que un guantazo de enorme! ¡Cómo me quita de vida, eh! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Mierda! No tengo ese. ¡No! ¡No! ¡Que estoy mal! ¡No! ¡No me lo pillo! ¡No! no me he podido esquivar eso, no? venga muertos todavía ahora, ahora, ahora todavía no tiene que estar más alca tiene que estar más alca vamos a ver aquí está, hombre ahora ahora si, señor, no, me he equivocado, me cago en la puta joder lo tenía ahí, ya lo tenía ahí, ya lo tenía lo tenía ahí, lo tenía ahí lo tenía ahí wow joder ahora sí no 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 mierda 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 no 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 en mas no 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 Charles Carthyr Wells. Ahí está la maldición Shenzhen. Ahí se conserva y se nutre inmersa en el resplandor de cobalto de los servidores Memorize. Nada me impedirá conseguirlo. Ni las máquinas asesinas. Ni los leepers balbuceantes. Ni el padre que no logro recordar. Episodio 7. Pues aquí lo vamos a dejar chavales. Ya estamos en el episodio 7. Espero que os esté gustando la verdad. Siempre os digo que es que me está pareciendo un juegazo increíble. Y bueno chavales ya sabéis darle a like, suscribiros, comentar, favoritos. Y nos vemos. Adiós.